Toli Molina Y Marcela de la Garza Esta canción de mujeres Ya sabes que no quiero ver Lo habíamos dejado claro tantas veces Estar así de cerca ya no nos conviene Cada quien está bien con lo que tiene Tu nombre es un concurro del pasar Por eso trato de no mencionar Nos fuimos cada uno por su lado Y aún así seguimos enredados Me gusta imaginar que poco a poco pierdo el miedo Y que de pronto llegas y me alzas y me atrevo Cuando me ves siento temblar la tierra Y estoy lista pa' empezar la guerra Cuando te vas y el alma se me quiebra Parece que tú quieres que me muera Y cada noche rezo Para que no te olvides O para que me des un beso La tarde sea una trampa del destino O soy yo que ya no sé Por quererte aquí conmigo Me derrito como sea Derramándose en la mesa Me miras a los ojos No lo nieces, te das cuenta Tu nombre es un concurro del pasado Por eso trato de no mencionar Nos fuimos cada uno por su lado Y aún así seguimos enredados Me gusta imaginar que poco a poco pierdo el miedo Y que de pronto llegas y me alzas y me atrevo Cuando me ves siento temblar la tierra Y ya estoy lista pa' empezar la guerra Cuando te vas y el alma se me quiebra Parece que tú quieres que me muera Y cada noche rezo Para que ya te olvides O para que me des un beso Y cada noche rezo Para que ya te olvides O para que me des un beso Y cada noche rezo Y cada noche rezo Y cada noche rezo Elisa Martínez, mi abrazo punto El primer instrumento del norte que nos ha permitido hemos pedido un permiso para tocar este instrumento histórico de estas tierras